Tú, que me robaste el corazón Con tu sonrisa angelical Tu manera de niñar y tu forma de mirar Tú y yo, que casi loco me volví Cuando tú por primera vez Con un beso en los labios Me dijiste que sí Es tu manera de niñar Tu inocencia tan dura Que me incita a la locura De amarte, de adorarte Quiero poder abrazarte Y sin censura besarte En mis brazos estrecharte Y de ahí, junto a mí No dejarte partir Y yo, contigo sí soy muy feliz Porque esto que siento por ti Es amor, es amor Lo que yo siento por ti Es amor Es amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!